Desde la sede de las Obras Sociales aquí en Antiguo Guatemala queremos enviar un saludo a nuestros amigos y hermanos en los Estados Unidos y queremos agradecerles por tanta generosidad cuantos años de colaboración con nuestras Obras Sociales con los más necesitados, con los pobres de nuestra Guatemala así que les invitamos a seguir ayudándonos aportando a esta noble causa que solamente habla del amor de Dios Es más, quiero compartirles la inmensa alegría de estar celebrando 40 años 40 años de estar cerca de las personas más necesitadas Obras Sociales es un gran corazón, es una gran luz para todas estas personas que tocan a nuestras puertas pidiendo una ayuda, pidiendo salud, pidiendo hogar pidiendo una sonrisa Gracias, con ustedes haremos milagros y maravillas Que Dios les bendiga, paz y bien